¡Sea de Dios muchachos! ¡Arrancamos! ¡Véngase! ¡Véngase el zonecito y si traemos un paso doble! ¡De una vez muchachos! ¡Aquí está la banda! ¡Es de la furia y la rapidez del licenciado en esta tarde! ¡Ay Dios que irá a pasar! ¡Aquí están listos! Bueno mi banda, ¿y a qué horas pues muchachos? ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Séltanle! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va muchachos! ¡Ahí está el licenciado en esta tarde! ¡Vamos cariño primero! ¡Esa choma violente! ¡Se llama Memo su caballo! ¡Y la banda rapidez! ¡Venga el aplauso sí señor! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está el muchacho! ¡El primero que me entró a ese navegador! ¡Toma! ¡Toma violente! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Si no es baile de talones! ¡Hicos de la! ¡Echelos! ¡Echel un zone muchachos! ¡Ay! 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 ¡Sí hijo! ¡No vemos! ¡Ay va a ir a ir! ¡Vámonos! 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 Háganos un poquito de monitoreo para los vehículos. ¡Vámonos, Pueblo! ¡Vámonos! Necesitamos un suenecito, muchachos. ¡Ahí está Claudio Pérez! ¡Claudio Pérez el día de hoy! ¡Ahí está! ¡Lo va a cantar! ¡Lo va a cantar! ¡Vámonos! ¡Rapidote, licenciado! ¡Ahí está el hombre que le hace! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Con esa yegua se llama la dama! ¡Vamos a ver! ¡Con cuidado! ¡En la segunda ocasión que mete Claudio! ¡Ahí está, yegua! ¡Ahí está! ¡Esto sí, banda! ¡Así es! ¡Así es! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está hablándole con Memo! ¡Ele! ¡En todo violante! ¡Le va a buscar la forma, licenciado! ¡No me hablan de afuera! ¡No me hablan de afuera, señor! ¡No me hablan de cabello! ¡El señor Benadero dice, quiero, Capa! ¡Y ahí lo busca el licenciado! ¡Vamos a ver! ¡Está buscando la forma y cómo aplazarlo! ¡Ya saben! ¡No me permiten! ¡No me permiten! ¡Vayan! ¡Vayan caras carnosos! ¡Venga, cuidado mi caras! ¡Vamos a ver! ¡Ahí vienen los hombres! ¡Están esperando ya la rieta! ¡Dejaron las capas y se van las rietas! ¡El día de hoy vienen los lazos! ¡Vendrán las manganas y los fiales! ¡En el día de hoy tienen que hacer el arde! ¡Se cambiaron ahora sí! ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado por ahí bien! ¡Un querido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Ahí está, está matado ya, ya está saliendo para abajo y terminando, porque no veo de aquí. Nos acción y nos vamos siguiendo. Es que le está el pescojo, cara, es que no se lo cae. Vamos a ver, vaya, vamos, que seguimos en la primera. ¡Están bien, claro! ¡Están bien, claro! ¡Bendito ser grande! ¡Venga, vamos a ver! A este caballo, siguiendo al mapa. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien, mis amigos! ¡Está bien, está bien! ¡Eso! ¡Ya saliendo el charlo allá! ¡Vamos a secarle! ¡Está el licenciado! ¡Les dije que todavía el primer lugar a los que le vamos a comer la sal y la pimienta en esta tarde! ¡Vayan, rapidez! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Por ahí, cheo! ¡Vamos a ver, caras cargoso! ¡Hace el cambio! ¡Viene, toma, violante! ¡Súbanle la lona! ¡Súbanle la lona a la que estén ya metidas! ¡Súbanle la lona, hijo! ¡Súban, capote, papá! ¡Eso! ¡Súbelo, súbelo! ¡Ya no hay peligro! ¡Está ya listo, muchachos! ¡Ahí ya lo llevan! ¡Cuidado, comemos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Va a cortar, va a cortar! ¡Súbanle la lona a la que estén ya metidos! ¡No, de que estén nacidos ya metidos! ¿Tú no le tienen miedo a la cartícola? ¡Varánse a comer, pero qué chingado, eh! ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene! ¡Y ya lo llevo, chao, eh! ¡Ya regresó, chao! ¡Y no hay peligro! ¡Regálenle un aplauso, chingado! ¡Regálenle un aplauso, chingado! ¡Cuál es miedo! ¡Vamos a ver! ¡Ay, la agarró! ¡Vaya manera! ¡Córtale, córtale, córtale! ¡Viva ese chamaquillo! ¡Era no más! ¡Les dije que quema!